Transmitiendo en frío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Conversamos en los estudios de FM Reconquista Con el diputado nacional Leonardo Grosso Sobre distintas problemáticas en el partido de San Martín Sobre el proyecto de impuesto a las grandes fortunas Y otros temas de la agenda legislativa y la realidad nacional Conexión domiciliaria de agua y conexión domiciliaria de red Y del tanque de agua Y son distintas cooperativas Pero todas con el mismo proyecto Que lo que van haciendo es garantizando la conexión domiciliaria Para que nadie se quede afuera El Estado hace las conexiones grandes con empresas Y las cooperativas hacen las conexiones intradomiciliarias Lo mismo vamos a tener que hacer con las cloacas Pero cuando se habilite la cloaca Y podamos conectarnos casa por casa Tiene que habilitarse también una cooperativa Con vecinos y vecinas de este barrio De otros barrios Que puedan ir generando Por un lado el trabajo Y por el otro lado la solución Para los vecinos y las vecinas Nosotros creemos profundamente Que parte de la solución A todos los problemas que tuvimos Cuatro años de macrismo Y en esta pandemia Es generando mucho trabajo De pico y pala Le decimos nosotros Trabajo de mano de obra intensiva En los barrios Con vecinos Con vecinas El trabajo no solo nos da un sueldo A fin de mes También nos ordena Entonces nosotros creemos Que parte de la salida De esta crisis Es generando mucho trabajo Y por eso van a ver En este diputado de San Martín Como digo yo Aprovechemos que San Martín Tiene diputados nacionales También para aprovechar Y mejorar el ida y vuelta Con el Estado Y los barrios Que en definitiva Lo que después resuelve Un montón de problemas de la gente Info Reconquista Hay un problema estructural De transporte En San Martín Y en todo el conurbano Pero en San Martín también San Martín está atravesado Por suerte Por una línea ferroviaria En el medio Claro Que es la estación De José Lón Suárez Hasta Miguelete Y eso acelera mucho El transporte Pero el problema es que Si vos sos de Villa Hidalgo Y querés ir a Billingwood Tenés tres transportes Si vos sos de Loma Hermosa Y querés ir a San Martín O a Villa Maipú Cruzar el distrito Es un problema Es un problema Y esta parte Y de esto hablamos También con los vecinos Es lo que siempre Se consideró mal Considerado el fondo De San Martín Y nosotros tenemos Que empezar a construir Obras de infraestructura Como el camino de borde O la posible estación Para empezar a pensar Que esto también Es el frente de San Martín Este es el otro Frente de San Martín La posibilidad De resolver los problemas No solo se va a dar A partir de un Estado Articulado Provincia, Nación y Municipio Sino que Ese Estado articulado Tiene que articularse Con las organizaciones Del territorio Que hay un problema De fondo Que tiene que ver Con la dificultad Del acceso a la tierra En Argentina Y que nosotros En los barrios populares Lo conocemos muy bien Y en todo el área Reconquista también Y de hecho La urbanización De nuestros barrios Fue ese resultado De la organización De vecinos y vecinas Que se organizaron Para ocupar las tierras Y después tratar De llevar los servicios Para tener agua Para tener cloacas Para tener luz Para tener calles Quizás este barrio Es un paradigma Del ejemplo de eso Se organizaron Hasta para tener Una radio Y la comunicación Pero que es un problema Persistente Y que no ha sido Resuelto En la Argentina Y que hace que Nosotros hicimos En el 2016 El relevamiento De Renavap Es el registro nacional De barrios populares En la Argentina Hay 4.400 barrios populares Y haciendo estadísticas Con la gente que sabe Y estudia estos temas Nos decían que Por mes En la Argentina Hay 4 barrios Y medio nuevos Y a nivel provincial El gobierno de Kicillof Nuestro gobernador Ha anunciado Hace dos semanas Nomás La creación de un fondo En la provincia De Buenos Aires Para construir 90.000 casas 200.000 lotes Con servicio Una mirada comunitaria Y popular Sobre la realidad De nuestros barrios El impuesto A las riquezas Es el impuesto A los millonarios Primero hay que decir No es un impuesto Porque se va a cobrar Una sola vez Pero lo cierto Es que en la Argentina Hay relativamente Muy poca gente Se calcula 9.000 personas Nada más Que tienen más de 200 millones De pesos De patrimonio Y lo que estamos Proponiendo Es una propuesta También del presidente De mi bloque Que es Máximo Kirchner Es cobrar un aporte Por única vez A las grandes fortunas Que son solo 9.000 personas En toda la Argentina Y con eso Nosotros podríamos Recaudar 360.000 Millones De pesos Que es algo así Como el Un tercio Un poco más de un tercio El 36% De toda la plata Que puso el Estado En esta pandemia Que fue mucha Voces Del territorio Yo creo que Las radios comunitarias Son la La respuesta Popular Al silencio De los medios Dominantes Es una respuesta Que construyó Nuestro pueblo Para que las voces Del pueblo Se escuchen Bueno Ustedes son un poco Eso también Particularmente Y me parece Que son esenciales Lo hemos hablado Con vos muchas veces Para mi La experiencia De organización De esta radio Es un orgullo Es un orgullo Esta radio Para San Martín Para Villa Hidalgo Para todos los que creemos Que las experiencias Comunitarias Pueden dar respuesta A los problemas De nuestro pueblo Un problema Es la comunicación Porque muy pocas personas Dos o tres Diría yo Tienen en sus manos La gran comunicación De la Argentina Y hacen Y dicen Lo que ellos quieren Que se haga Y se diga Entonces ¿Dónde están nuestras voces? ¿Dónde están nuestras vidas? ¿Dónde están nuestras experiencias? ¿Cómo contamos? ¿La reunión con vecinos? ¿O el problema de las cloacas? ¿Cómo hacemos Para que eso llegue A más vecinos y vecinas Y empezar a pensar En cómo mejoramos nuestra vida? Bueno Con estas radios Escucha Info Reconquista Todos los días A las 9, 13 y 18 horas Por los 89.5 MHz O en el canal de YouTube De FM Reconquista La universidad Investigando y acompañando A la comunidad En tiempos de pandemia Escuchemos este informe Sobre los nuevos Super barbijos Mi nombre es Lucas Guss Soy investigador Del CONICET Y docente Del Instituto De Investigación E Ingeniería Ambiental De la Universidad Nacional de San Martín Bueno Nosotros trabajamos Con el grupo De polímeros Y materiales Compuestos De la Universidad De Buenos Aires Hace varios años Y apenas surgió La cuestión De la pandemia Nos pusimos a pensar Todos juntos Bueno ¿Cómo podíamos hacer Para ayudar Desde lo que nosotros sabemos Que es la ciencia De los materiales Empezamos a pensar Que podíamos tratar De buscar algún material Alguna modificación De algún material Para hacer tapabocas Que sean más seguros Que disminuyan El riesgo De contagiarse El virus Trabajamos hace varios años Con distintos tipos De nanopartículas Así que Estuvimos desarrollando Una metodología Para que Estas nanopartículas Queden pegadas En la tela Y no pierdan Su actividad De matar Virus Bacterias Y hongos Y que no se salgan Con los sucesivos Los nuevos barbijos También son el resultado De una articulación De la universidad Con la industria local Mientras hacíamos Estos ensayos Se nos acercó Una empresa Una pyme Del conurbano Que hacía Distintos tipos De materiales Con telas Con una inquietud De que ellos Querían hacer barbijos Pero querían hacer barbijos Que sean mejores Que los barbijos Convencionales Así que ahí Nosotros nos pusimos A trabajar con ellos Usando Las cosas Que habíamos aprendido Y desarrollado En el laboratorio Para tratar de Escalar la producción Que la empresa Pueda ponerse A producir barbijos Para que llegue A la mayor cantidad De gente posible En el menor tiempo De esta asociación También se verán Beneficiadas Las organizaciones Sociales Y comunitarias Como parte De la asociación Del convenio Que firmamos Con la empresa Nosotros le transferimos La tecnología Para que ellos Hagan Los barbijos A gran escala Y como condición Dentro de lo que había En el convenio Es que El 10% De las telas Que ellos producían Sean donadas Para Comedores Organizaciones sociales Para que lo puedan Distribuir Entre la gente Que tiene Menos ingresos Y que no puede Costearse Su propio barbijo Esto es un barbijo Que nosotros Lo desarrollamos Para toda la comunidad Para lo que sea La gente común Para profesionales Se requiere Otro tipo De ajuste Y de protección En el barbijo Más que barbijos Tienen que usar Mascarillas Pero también Estamos trabajando Hoy en día Para tratar De adaptar Esta tecnología Que hicimos En los barbijos A los distintos tipos De mascarillas médicas Para que Los profesionales De la salud También puedan usar Mascarillas Que tengan Este tipo De actividad Antimicrobiana Y antibacteria Y puedan ser Reutilizados Si tenés información Para compartir Comunicate por WhatsApp Al 1556633536 O al 1570326313 Info Reconquista Una construcción comunitaria Voces del territorio 1556633536 Las tareas De las plantas De separación De residuos Del CEAMSE En José León Suárez Se reiniciaron Con protocolos Sanitarios específicos Diseñados Por el equipo De la Facultad De Ciencias Sociales De la Universidad De Buenos Aires Diego Brancoli Integrante del equipo Y trabajador Del organismo Habla sobre la tarea Del grupo interdisciplinario Dedicado desde el 2016 A mejorar las condiciones Laborales y sociales De las recicladoras Y los recicladores Del área Reconquista Vista la complejidad Que tiene el lugar El reciparque como tal Todas sus dimensiones Digo, todo esto Lo productivo Lo organizacional Lo socio asistencial Las coberturas De programas del Estado Etcétera Y empezamos a darle Como un perfil Bien interdisciplinario Al equipo No hay experiencia Por lo que tenemos relevado En Latinoamérica De la extensión En cantidad de kilos Que se tratan Cantidad de gente Vinculada directamente Cantidad de gente Vinculada indirectamente Entonces Se empezó a poder hacer propuestas En cuanto a infraestructura Propuestas en cuanto a comercialización Sistemas de administración Sistemas informáticos De administración La adquisición De alguna herramienta tecnológica Para la administración De las plantas Por un lado Y por otro Toda la cuestión De formativa asistencial Finalmente Por acá pasó El Estado en tu barrio En el verano del Verano del 18 Logramos tener un equipo Del Ministerio de Desarrollo Social En términos asistenciales Estando acá Dos veces por semana Un grupo Del Cedronar Atendiendo acá Una vez por semana Se mantienen Una articulación muy fuerte Con la sala El Centro de Salud Número 22 Hemos aplicado Alrededor de 1.600 dosis De vacunas Articuladas con El Ministerio de Salud Algunas Y otras directamente Con el Centro de Salud Número 22 El CAP 22 Acá del municipio De San Martín Con el cual Trabajamos muy articuladamente Muchos talleres De salud bucal Géneros Cuidados generales En el desarrollo De la tarea Se pudo trabajar Diagnósticos claros Sobre salud y seguridad Con modificaciones Tanto infraestructurales Como de Procesos de trabajo Escucha Info Reconquista En los 91.7 MHz Todos los días A las 8 horas Por FM La UNI La radio De la Universidad Nacional De General Sarmiento Entrevistamos a la concejala Lucía Claramunt Del Consejo Deliberante De San Isidro Sobre su proyecto Para la prevención De violencia de género Conocido como Ordenanza Carolina Que es un proyecto Que es un proyecto Para declarar El día 27 de mayo Como día de Erradicación Y concientización De la violencia De género En el noviazgo Por el caso De Carolina Carolina fue víctima De femicidio Por tablado De siendo 13 puñaladas Y a partir de ahí El padre Su familia Crearon una fundación Donde ayudan A víctimas De violencia De género Asisten Y también Tienen como finalidad Que se declaren Dos municipios Ese día Pero que también Se realicen acciones No solo la declaración Del día Para recordar Y concientizar Sino que se realicen Acciones concretas De hecho hay una segunda Parte del proyecto Que la estoy trabajando Con sindicatos docentes Y con inspectores distritales De San Isidro Para hacer Digamos Durante esa semana De la declaración Del día Una semana De talleres De educación sexual integral Que uno de los ejes temáticos Es las relaciones De los noviazgos Entonces ahí Se trabajaría Digamos La erradicación De la violencia Y cómo generamos Los vínculos Entre los noviazgos Adolescentes Escucha Info Reconquista Todos los días A las 22 horas Por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu Info Reconquista Una mirada comunitaria Y popular Popular y comunitaria Sobre la realidad De nuestros barrios La tierra Debe corresponder Ante todo Al pueblo humilde Y trabajador Ese es el concepto cristiano No se trata más Que de restituirle Al pueblo Lo que al pueblo Le corresponde Todo ser humano En una sociedad Civilizada En la cual se apliquen Los principios de Jesucristo Tiene que tener derecho A su trabajo Y a su vivienda Escucha Info Reconquista Por los 96.9 MHz Radio Cristo de los Villeros La Radio Cristo de los Villeros De la parroquia San Juan Bosco Dio a conocer el documento Mujica Por favor, perdón y gracias Con motivo del 90º aniversario Del nacimiento del padre Carlos Mujica Carlos Francisco Sergio Mujica Chahue Conocido como el padre Mujica O el padre Carlos Nació un día como hoy Pero en 1930 En la ciudad de Buenos Aires Se lo recuerda por sus acciones En la Villa de Retiro Junto a los más necesitados Siendo uno de los referentes Del movimiento de sacerdotes Para el tercer mundo Y mártir para los curas villeros Nuestra señora del Socorro Y Santa Rosa de Lima En capital Acercaron a Carlos al peronismo Y algunas ideas que confrontaban A los gobiernos de la década De los 60 Y los 70 El barrio de comunicaciones Fue uno de sus mayores amores Allí levantó la parroquia Cristo Obrero En la que ejerció Su compromiso social Y sacerdocio Hasta el momento De su asesinato En las épocas Donde Mujica Se desempeñaba como párroco En las villas de emergencia Estas figuraban Como un espacio verde En los mapas Totalmente ignoradas Por los medios de comunicación Y el Estado Carlos sabía muy bien Las prioridades De sus feligreses En las villas Recordamos Una pequeña Meditación escrita Que tan cercano Nos deja A la realidad de hoy Señor perdóname Por haber acostumbrado A ver que los chicos Que parecen tener 8 Tengan 13 años Señor Yo puedo hacer una huelga De hambre Y ellos no Porque nadie hace una huelga Con su hambre El padre Andrés Que acompaña al padre Pepe En la parroquia San Juan Bosco Y que forma parte De los curas villeros Nos dijo El padre Carlos Es como una luz Un referente Y es el que marcó Esto de ser cura En las villas Y en los barrios populares El padre Pepe Nos cuenta Que significaba para él Mujica Y para los curas villeros Yo creo que Mujica Era un apasionado Por dos cosas La primera Una pasión por la iglesia Amaba a la iglesia Cuando la política Por aquel entonces Se metía en todos lados En los discursos de Carlos Jesucristo Estaba presente Allí Forjó También Su otra gran pasión Quienes lo rodeaban Los más necesitados A nuestro lado A nuestro lado A nuestro lado Fuerte y resucitando Para escogarnos En la lucha Contra la injusticia Y la explotación Señor 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 Esto fue Info Reconquista Info Reconquista Voces Del Territorio ¿Por qué? Eso es lo que